Con paso firme y seguros que no volverán a utilizar las armas en contra del pueblo colombiano, se mostraron guerrilleros del Frente Daniel Aldana y la Coluna Móvil Mariscal Sucre que llegaron hoy a la zona veredal, transitoria de normalización en la playa, zona rural de Tumaco. Contrario a otras caminatas en donde el objetivo de la guerrilla era atacar a la fuerza pública, hoy más de 300 guerrilleros de los Frentes Daniel Aldana y Mariscal Sucre de las FARC, con fusil al hombro y dispuestos a intercambiarlo por una nueva oportunidad de vida en la legalidad, llegaron al sector La Playa, en Tumaco, en donde queda ubicada una de las zonas veredales transitorias de normalización, pactadas con el gobierno nacional. Según Henry Castellanos, conocido como el comandante Romaña, a pesar de las precarias condiciones en las que encontraron el sitio, Estamos enseñados a vivir en condiciones más difíciles que estas, pero en este momento estamos avanzando hacia un proceso de paz y reconciliación, no es justo que el Estado colombiano quiera meternos en este terraplén donde no hay condiciones para vivir, donde no hay agua, donde no hay salud, donde hay niños y mujeres lactantes en condiciones de un drama humanitario. El jefe subversivo llamó la atención del gobierno nacional y del comisionado de paz, pues dijo que en estas condiciones es imposible convivir. Me da nostalgia mirar todo este terraplén, donde supuestamente el Estado dijo que estaban garantizadas las casas para llegar todos los guerrilleros de la Aldana, el Antonio José Mariscal de Zúquer, y no encontramos nada. Pero a pesar de eso estamos comprometidos con la paz de Colombia. Seguimos ejecutando y exigiéndole a la comunidad internacional que nos apoye, que esto aquí se va a generar una crisis humanitaria, porque hay niños, hay mujeres lactantes, hay mujeres gestantes, y aquí ustedes pueden ver lo que encontramos, que no hay ninguna instalación y no hay ningunas condiciones para vivir dignamente. En el sector de la playa, zona rural de Tumaco, una de las dos zonas veredales de normalización transitorias que tendrá el departamento de Nariño, Winston, Viracachapaba, Telenoticias, 100% credibilidad y responsabilidad.